A mi mamá le ha tocado sufrir mucho por esa parte, primero porque me aceptó y ella siendo muy católica el amor de madre pudo superar eso, aparte de apoyarme, estar ahí siempre es que hablar de mi mamá me pone super así, gracias pero si esa mujer es increíble, si yo soy valiente, ella es super mega valiente porque ella ha sido capaz como de ver lo que está bien y lo que está mal y enseñarme por donde es el camino siendo algo muy diferente para ella y algo super desconocido, ha sido capaz de guiarme y lo ha hecho muy bien y siento que es una guerrera ella pues ahora le da mucha rabia como los comentarios que me ponen yo sé que como madre ella sufre mucho por eso, pero eso nos ha vuelto mucho más unidas porque ella siempre me dice no podemos responder nada, ni vamos a leer y eso nos ha llevado como a llevar unas conversaciones sobre la gente sobre ciertas opiniones como que te parece eso